Esta decisión se produce en medio de un gran aumento de casos de COVID-19 en toda Europa, principalmente por la escasa cobertura de vacunación en algunos países y porque el colectivo de menores de 11 años aún no ha podido recibir la vacuna. En España, de hecho, los menores de 11 años son los que acumulan una mayor incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes, con 203, según los datos del Ministerio de Sanidad, publicados ayer, muy por delante del siguiente grupo, las personas de entre 40 y 49 que se sitúan en una incidencia de 155. La vacuna de Pfizer está autorizada en niños de 5 a 11 años en Estados Unidos desde hace casi un mes. De acuerdo con los datos publicados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la vacuna tuvo un 90,7% de efectividad en la prevención del coronavirus en este grupo. Asimismo, la seguridad de la vacuna se estudió en aproximadamente 3.100 niños de entre 5 y 11 años que recibieron esta vacuna y no se detectaron efectos secundarios graves en un ensayo clínico que aún sigue en curso, que ha inscrito aproximadamente a 4.700 niños de esa edad. El estudio se está llevando a cabo en España, Estados Unidos, Finlandia y Polonia.